¿Qué pasó cuando leíste tu Biblia por primera vez y leíste la devastadora noticia de la caída del rey David en adulterio? Viste a aquel que mató a Goliat siendo matado por el gigante de la lujuria. ¿Cómo te afectó eso? Ahora, como Pablo nos dice que las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra instrucción, ¿qué podemos aprender de esto? Especialmente como tantas personas nos escriben buscando consejería y ayuda en el área de pureza sexual. Hay que entender lo siguiente. Tu caída en lujuria o en cualquier pecado puede haber sido causado por un pecado más sutil que condujo a una caída más grande y externa. Puede haber conducta en tu vida como desperdiciar tu tiempo, del cual no quedas tan convencido y avergonzado. Y por lo tanto, continúas en esa conducta y eso deja abierta una puerta a otras áreas de pecado. Cuando las personas se quejan de sus luchas, a menudo no cumplen en identificar la raíz de sus problemas, lo que es a la raíz. Sí, nos espanta el adulterio de David, pero hay algo más que nos debe espantar que derribó el primer dominó y con el tiempo llevó a un pecado más grande. En 2 Samuel 11, el autor inspirado específicamente destaca que la caída de David ocurrió en un tiempo en que debía haber estado en guerra. La costumbre en aquel día tenía a los reyes saliendo a la guerra, pero el texto dice que se quedó David. No salió. No pases por alto esa declaración porque, sencillamente dicho, David no hubiera caído en adulterio si hubiera salido con el ejército en lugar de quedarse en casa. Entonces, el mal uso del tiempo de David llevó a los pecados posteriormente. Primeramente, se dio a la tentación de no salir a la guerra cuando debía haber salido. Y eso es el punto de partida, según percibimos. Y eso le puso en una situación vulnerable. Dormiendo una siesta en el Sion no es pecaminoso en sí mismo, pero el tiempo aquí sí es pecaminoso. No era momento de dormir una siesta, sino tiempo de guerra. Y en lugar de acostado en el sillón, debía haber estado en el campo de batalla. Y no hacer lo bueno cuando debemos hacerlo, según Santiago 4, 17, es pecado. David pecó al no salir a la guerra. Ahí está, durmiendo una siesta, se levanta, ve a una mujer y la codicia. Entonces, esto plantea una pregunta. ¿Qué le llevó a David al mal uso de su tiempo? Solo puedo especular, pero es curioso. En capítulo 10, versículo 19, dice que tenían una victoria y los asirios ya no apoyaban a los amonitas. Y eso significa que la siguiente batalla, en la que David iba a participar, iba a ser una victoria segura, una aniquilación. Y como el enemigo ya no tenía apoyo, y sí, fue una derrota. Entonces, David puede quedarse fuera. Y él ya hizo su parte. Él puede jubilarse de la guerra fácilmente. ¿Sí? Entonces, la costumbre era que los reyes salían a la guerra. Pero si es cierto que vamos a ganar la batalla, no que va. Como correctamente dijo John Trapp, mientras Joab está ocupado en sitiar a Rabá, Satanás con David. Y Satanás ganó antes de que ganara Joab. Por lo tanto, puede que David se quedara por orgullo. Es una posibilidad. Sabiendo que era cierta la victoria, ignoró una costumbre que pensaba que no era aplicable y la dejó de lado. Y no es el caso a menudo con nosotros. Nuestro orgullo, la alta visión de nosotros mismos nos lleva a desperdiciar el tiempo. Y pensamos que no va a tener consecuencias severas. No es gran cosa. Pero miren a David. Cometió adulterio. Puso al marido de la mujer a morir en la batalla. Y ese bebé que tuvo, Betsabe, murió y todo, expuesto públicamente. Y está registro todo esto para que lo sepamos ahora, hoy. Todo esto, el mal uso de tiempo llevó a todo esto. Y es una gran cosa. Absolutamente que sí es grande. Y sí, algunos casos públicos de algunos predicadores de fama que han caído, si cavamos a la raíz, puede que encontremos algo muy similar, como rehusías. Y creció en fama, como dice Segunda de Crónicas. Dice que también creció o se puso orgulloso. Y vemos los 80 hombres de valor y llegaron para reprenderle. Y dice, no saben quién soy. Ahora era intocable. Cristiano. En un tiempo en que deberías acostarte, ir a la cama, no a la guerra, pero a la cama, para levantarte en la mañana y leer tu palabra. ¿Estás ahí desplazándote en tu teléfono? Bueno, en un teléfono inteligente, tú puedes mirar a alguien más fácilmente que David, viendo a alguien en el techo. Sí, todo esto delante de ti, tentaciones así. En lugar de estar en la iglesia o en la reunión de oración, te quedas en casa. ¿Y por qué razón? Tienes buena razón. No es simplemente una mala excusa. ¿Y cómo usas tu tiempo ahora que no has salido a la guerra, no has salido a la oración? ¿Y qué si caíste en pecado ese día y la tentación te era más real a ti? No puedes ver esto. Lo que ocurrió antes de algún tipo de caída, a menudo era un mal uso de tu tiempo. Con David, esto no es un nuevo converso cayendo en pecado, sino un hombre que conquistó a Goliat, dirigiendo el reino dependiendo del poder de Dios, y ahora se enfrenta a este gigante, el gigante de la lujuria, y al parecer perdió la disciplina y el celo que tenía como este pastor de ovejas. Con a menudo un hombre de puente, servir al Señor de verdadero celo, y luego falla al Señor por bajar la guardia, porque Satanás le tienta. Y si tú llevas a cabo la misión de Dios para tu vida y avanzando su reino, será muy difícil de satisfacer esos placeres. Entonces tienes que seguir adelante en la obediencia a Cristo. Estás en guerra, estás en el campo de batalla espiritualmente hablando, involucrado en promover el Evangelio, utilizando tu tiempo en las cosas del Señor, será mucho más difícil caer en algún tipo de pecado cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Las Escrituras hablan de nosotros no solo de huir pasiones juveniles, sino de seguir la justicia. No solo lo negativo de lo que no hacer, sino lo positivo de lo que sí debes hacer, buscar primeramente su reino. Así que, ¿tú sigues la justicia? Varios jóvenes me han hablado de sus luchas con la lujuria, pero al cavar más a fondo, encontramos a menudo que empieza con algo diferente que la lujuria. Empieza con la pereza y desperdiciando su tiempo en otras áreas de su vida. Y esto de desperdiciar el tiempo es la raíz y ceder a deseos egoístas es lo que les lleva a pecado más externo. Les pongo un ejemplo de cuán sensibles debemos ser en nuestro uso del tiempo. D.E. Host de la misión interna de China. Los correos eran muy escasos y a veces pasaban semanas sin recibir correos. Un día después de tal periodo, llegó el correo y su primer impulso fue, por supuesto, sentarse y leer sus cartas. Y le cautivó el pensamiento. Sin embargo, si hubiera estado en el ejército todavía, no habría permitido que lo personal tomara primer lugar. ¿Por qué debe ser más laxo en servir como misionero? Y como determinado, él dejó sus cartas y él reanudó su estudio. Ese es el tipo de dominio propio que necesitamos en nuestras vidas, especialmente en 2023, en una era de medios digitales. Pero el egoísmo te causa estar distraído de la misión en la guerra espiritual. Y no es accidente que en Tito 2.6, Pablo les exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Esa es la cosa que dice, que menciona. Entonces, ¿tú tienes la disciplina de refrenar, de leer un mensaje para poder terminar una tarea como host? Si no, esa falta de dominio propio puede pensar que eso es algo pequeño, pero eso va a llevar a otras áreas en tu vida. El mal uso de tu tiempo, la falta de disciplina, es el dominio que afecta a esas otras áreas. Entonces, ¿la pureza sexual es un problema en tu vida? Considéralo de la siguiente manera. Quizás tu verdadero problema es el mal uso de tu tiempo. Y quizás el mal uso de tu tiempo se debe a tu propio orgullo y egoísmo. No estar donde debes de estar puede ser la verdadera lucha en tu vida. Y esa lucha puede estar presente por el orgullo y una visión inflada de ti mismo. Y no te das cuenta de tu absoluta necesidad de depender del Señor por poder y fuerzas. Puede ser un posponedor y sigues dejando para más tarde lo que sabes que debes hacer. Piénsalo, cada pecado que jamás has cometido, cada vez que entristeces al Espíritu Santo tomó lugar en el tiempo. Y cómo estabas usando tu tiempo antes de ese momento, como yo estaba usando mi tiempo. Así como David pudo haber dicho, si hubiera salido con el ejército, no habría caído. Y tú, no caigas en una situación diciendo, si hubiera estado haciendo esto, no habría caído en esto. No, que salgas y que estés donde sabes que Dios quiere que estés. Y por último, siempre tenemos que recordar la suprema misericordia de Dios en la situación de David. El Señor no le dejó a David en su pecado. Salmo 32 dice que se agravó la mano del Señor sobre David y lo disciplinó. Y envió al profeta Natán para exponer y reprender a David. Y es verdad lo que dice Hebreos 12. Dios disciplina a todo hijo que recibe. Y David no fue dejado sin disciplina. Reconoció su pecado y halló perdón. Ya ves, el evangelio es buenas noticias. Si quieres usar bien tu tiempo, entonces somete todo día del calendario a Cristo. Todos los días pertenecen a Él. El Hijo de Dios que tomó la humanidad y nunca jamás malusó un segundo de su vida. Y se halló allí en la cruz. No en otro lugar, sino Él sí salió a la guerra. Allí mismo colgado, soportando la plena ira de Dios que el pecador merece en el infierno por una eternidad. Y Él lo hizo para darte un pleno perdón. Y no solo eso, sino el Padre mandó al Espíritu Santo para regenerar a los hombres de los muertos y hacerlos nuevas criaturas. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él solamente. Así que, que el Señor nos ayude para usar bien nuestro tiempo. Porque una insuficiencia que está a la raíz de mucho pecado y provisiones para tentaciones en nuestras vidas es esta cosa misma, el mal uso de tu tiempo. Entonces, tu verdadera batalla puede no ser que tú luchas con lujuria, sino con desperdiciar tu tiempo y eso te lleva a toda la lujuria en tu vida. Dios nos ayude.